Estar en México. Ok, en México, en qué estado de México? Ah, pues Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Chihuahua. Ustedes me tienen que decir y todo va a depender de qué del tipo de producto o de servicio que van a ofrecer o que quieran vender. Es muy indispensable conocer también eso. También deben de conocer, pues bueno, dónde me conviene. Ustedes como ingenieros, siempre lo he dicho, ustedes como ingenieros tienen un campo laboral muy grande fuera de aquí de la ciudad. No es necesario que se queden aquí en la ciudad. Pueden irse a otros estados. Hay estados como Querétaro, como Puebla, como Monterrey, como Luis Potosí, Zacatecas, donde hay mucho trabajo por ustedes como ingenieros. Pero muchos de ustedes se quedan aquí. Parte de esto es también conocer la famosa micro localización de su negocio. Acuérdense que ya ubicaron. Ok, voy a estar en México, voy a estar en Chihuahua. Ok, en qué parte de Chihuahua. Ok, o en qué parte de la ciudad de México van a estar ubicados. En este caso, pues ya, ya no son delegaciones, o ahora son alcaldías. En qué alcaldía, en qué colonia, entre qué calle y qué calle voy a estar ubicado. Tenemos que conocer también nuestros servicios. Qué servicios tenemos dentro de ese negocio o de ese lugar donde voy a poner mi negocio o mi local. Acuérdense que también mucha gente dice, ay, no, pues me voy a tal zona. Sí, esa zona, pues resulta que esa zona, pues no tienes servicios como es agua, energía, drenajes, ¿no? Ahorita lo estamos viendo como muchos lugares, ¿no? Ahorita por las lluvias, por las inundaciones, también, ¿qué pasa, no? O como lo que provocó el Cerro de Chihuahua y que se desgarró y que cayeron las piedras. Entonces, también debemos de conocer toda esa parte donde vamos a poner nuestro negocio. No sé si han pasado, tal que dice El Salvador, andan en el centro o han pasado hoy por República de El Salvador o toda la parte del centro. Todos conocemos y hemos ido en días y hemos ido en la tarde, hemos ido entre semana y siempre está lleno. Pero no sé si han pasado un sábado o un domingo a las 9, 10 de la noche en esos mismos lugares, donde no hay nada, donde está todo realmente tranquilo. Entonces, es conocer exactamente dónde va a ser nuestro lugar donde nos vamos a ubicar. Después, el tamaño óptimo de la planta es conocer exactamente qué tanto vamos a operar, con qué vamos a operar, cuál va a ser mi rentabilidad. Así como también nuestro negocio, de qué tamaño va a ser esa planta. Yo lo he estado comentando en todos los grupos, en el caso de la historia de Bimbo, o del grupo Bimbo, que exactamente cómo empezó Lorenzo Servije al crear Bimbo, al construir Bimbo. Algo que pasa, y eso viene en su historia, viene contado cuando es en el libro de Algrano, se llama ese libro. En el libro, hay pláticas de historia y plática en la historia de Bimbo, que cuando él empezó a ver un terreno donde iba a poner su planta de producción, su suegro en ese entonces era muy visionario. Y lo que hizo fue llevarlo exactamente a un lugar donde se nascapó salco y le dijo, mira, aquí puedes poner bien tu negocio, tu planta. Y Lorenzo Servije le contesta, es que esto es demasiado para mí. Y el suegro visionariamente le dijo, ahorita es demasiado, después va a ser poco para ti. Y sí es cierto, vean lo que ahora es Bimbo. Bimbo es conocido mundialmente ya ahora. Bimbo es una empresa mexicana que se vende por todos lados. Entonces, vean lo que ha pasado con esto, ¿no? Es muy importante determinar los tamaños de las empresas, dependiendo del tamaño de la demanda. Da igual cuánta gente me va a comprar, el tamaño del proyecto de los ministros de insumos, el tamaño del proyecto de la tecnología de los equipos, el tamaño del proyecto de financiamiento, el tamaño del proyecto de la organización, ¿no? También muchos podemos decir, ay, pues yo quiero una empresa de tal tamaño. Pues sí, pero también no me alcanza el recurso para ponerme o hacer una empresa de tal tamaño, o las rentas, o los lugares para comprar el terreno para poder hacer mi planta. Todo depende de todo lo que nosotros querramos, ¿no? Como empresa. Otros indicadores en el monto de la inversión, les digo, ¿cuántos de ustedes pueden decir, no, pues sí, si me alcanza y puedo construir una FARC y que puedo tanto por tanto, ¿no? O el monto de la ocupación efectiva de la mano de obra, igual. ¿Cuánto me va a costar producir o crear o hacer esta bodega o crear una empresa? Otros efectos sobre la economía, igual. Hablamos también, dependiendo de los recursos que nosotros tengamos, pues vamos a decidir dónde vamos a crear nuestro negocio. Acuérdense que parte de los estímulos que da un gobierno, es decir, ok, si tú pones tu negocio, tú pones tu empresa en tal lugar, pues yo te voy a dar tanto de estímulos y tú vas a tener cierta capacidad. Entonces, hay que conocer todo eso. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me pongan. Que me digan dónde están ubicados, por qué están ubicados. Me tienen que decir por qué están ubicados en tal lugar, por qué escogieron ese lugar para ponerse, por qué decidieron poner su local, su negocio en esa área, ¿va? Otro de lo que son condicionantes de tamaño de la planta, pues es saber qué es lo que me conviene. Yo puedo poner, a lo mejor, aquí vengo una capacidad, tengo al Desmoines, Evenseer y Fort Lane. Esas son mis plantas. Y los lugares donde yo vendo es Alburquerque, Bosco y Clíbera. Vamos a poner Desmoines, es la que queda cerca de Alburquerque. Ok, pero Alburquerque necesita 300 unidades y nada más Desmoines hace 100 unidades o produce 100 unidades. ¿Dónde voy a traer las otras 200 restantes? Les voy a traer de Evenseer. Ok, las voy a traer, pero ya me va a generar, ¿qué? Un cierto costo, un cierto gasto. Es como, les pone también un ejemplo. Estaba leyendo en la hora de la comida una nota que muchas empresas o muchas aerolíneas no quieren operar en el aeropuerto de Santa Lucía. Porque dicen, es que mucha gente es muy complicado que vengan y se trasladen hasta acá. Y sí es cierto, ¿no? Actualmente la Ciudad de México es un caos. Y luego trasladarte de un punto a otro punto. Imagínense la gente que viene del sur o la gente que viene acá por otras áreas y irse hasta Santa Lucía. Es muy complicado, ¿no? Ahorita estaba viendo de repente, me llegó una notificación de que hubo otra vez otra inundación ahí por Ecatepec. Hubo una granizada. Yo dije, órale, otra vez. Pero bueno, ya ni vi la nota bien. Pero es algo muy chistoso, ¿no? Es hacia la salida de este lado. Igual, en cuanto se están preguntando, ¿cómo vas a trasladarte hacia el aeropuerto? Hacia el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Es parte de exactamente conocer qué es lo más conveniente a mí como negocio, como empresa. Poner negocio en ciertos lugares, en cierta área. Igual, ¿cuál es la capacidad instalada? ¿Cuál es la capacidad utilizada? Porque realmente ocupo todo, toda mi estructura es indispensable para mí. Hay muchas empresas que también tienen que rentar bodegas porque a lo mejor el lugar donde tienen no les alcanza para almacenaje, ¿no? Para tener un almacén y tener ahí su mercancía. Lo vemos actualmente también en las empresas que con esto de la pandemia, pues muchas empresas ya dejaron de rentar oficinas porque sabemos muy bien que a lo mejor rentaban tres, cuatro pisos en algún edificio. Y ahorita, pues como ya no hay tanta gente, pues ya no rentan tanto, te ahorran ciertos costos, ciertos gastos. Entonces, las empresas es algo que también tienen que investigar cuánto sería su capacidad, tanto instalada como utilizada. Parte de estos procesos tecnológicos es conocer el know-how de las empresas, lo que va a pasar. Y estos criterios, pues generan empleos, monto de inversión, estímulos del gobierno, lo que les mencionaba. Parte de esto, los estímulos de gobierno. Pues, ok, tú vienes y te pones una empresa. Por eso Monterrey creció, por eso Querétaro creció, por eso Puebla creció, por los famosos estímulos de gobierno. Bueno, muchas empresas fueron de aquí de la ciudad, se fueron a otros estados. ¿Por qué? Porque les convenía. Y parte de eso, pues también que generan plusvalía a ciertas áreas. No sé si vieron una nota, creo que fue Amazon, que ahí en Tijuana puso una bodega o algo así en un lugar pobre, ¿no? ¿Sí fue esa nota? ¿Sí fue de Amazon? Sí, sí fue, profe. Que de hecho era burla porque, bueno, se notaba mucho la diferencia entre lo que era de Amazon y lo que era de Tijuana. Bueno, pero es parte de qué, de que eso puede ayudar, ¿no? Eso puede ayudar a crecer o puede darle plusvalía a ciertos lugares. Acuérdense que parte de esto es la famosa plusvalía. Digo, eso es otro, otro hace más, pero al final es conocer esta parte, ¿no? El impacto ambiental. Por eso muchas empresas se fueron de aquí, porque ya estaban causando un impacto ambiental dentro de la Ciudad de México. Después tienen un diseño y distribución en la planta. O sea, ustedes yo sé que no son arquitectos, nada por el estilo, pero van a hacer un, me van a diseñar y me van a distribuir realmente su planta o su negocio, ¿va? Muchas veces hemos ido a restaurantes y al ir a restaurantes no nos gusta estar cerca de los baños. ¿Por qué no nos gusta estar cerca de los baños? Porque obviamente, pues, huele mal, ¿no? Y lo que menos queremos es estar comiendo y que empecemos a oler. Entonces, hay que saber distribuir realmente cómo está nuestra empresa, cómo está nuestro negocio. Yo les digo ahí en la serie de, o en la película de Hambre de Poder, viene cómo diseñan exactamente lo que es McDonald's y cómo son sus lugares de trabajo, ¿ok? Pasa por esta área, pasa por esta área, tú no te mueves de esta forma. Entonces, traten a buscar esta película, está muy interesante, me gustó mucho esta película, ya la quitaron de Netflix, ya la estuve buscando, pero ya la quitaron, pero busquen en otras plataformas. Entonces, es conocer la distribución de la planta. Parte de esto, pues, ¿qué hace? ¿Cuál es el objetivo del diseño de la distribución de la planta? Por reducir riesgos, ¿no? Mejorar la satisfacción del trabajador. Igual, si tú estás en un área cómoda en la cual, pues, tú te empiezas a ser productivo, empiezas a disminuir los retrasos, optimizas los espacios, reducción de material en procesos, optimización de la vigilancia. Es algo muy característico en este tema, ¿no? Bueno, algunas son, algunas características adecuadas de la distribución de la planta es eliminar movimientos inútiles, facilitar la entrada y salida de ubicación de los materiales y los productos o personas. Es como igual, vemos, ¿no? Muchos de ustedes, no sé, han ido a Costco, a Sam's, a Bodega Herrera, a Walmart. ¿Cómo está distribuido, no? ¿Por qué están de cierta manera, a cierta forma? A mí me pasó apenas, aquí por mi casa, que los dos Bodega Herrera que están cerca por mi casa los empezaron a remodelar. Cuando empecé a ir y estaban remodelándola, empezaron a reacomodar todo, ¿no? Y de repente, pues, oye, pues, es que aquí estaba, este, salchichonería, ¿no? Y ya te la cambiaron a otro lado. Oye, pues, es que este era el pasillo de los jugos, ¿no? Pues, ya te lo cambiaron a otro lado. Entonces, es saber ubicar realmente cómo está distribuido nuestros productos o cómo está distribuido también nuestra área de trabajo. Existen tres tipos de distribución, que es por proceso, por producto y por componente fijo. Parte de esto, pues, el conocer la distribución por proceso es agro para las personas y el equipo realiza funciones similares. Trabajo rutinario, se bajó en volúmenes de producción, trabajos intermitentes, sistema de flexibilidad, equipo poco costoso para mano de obra especializada, ¿no? Eso es lo que tiene la distribución por procesos, porque va pasando por cierto proceso, pasa por operación 1, operación 2, operación 3, operación 4. Es como cuando, ¿qué hizo Henry Ford? La producción en serie. La producción en serie, la producción en línea, exactamente, para poder ahorrar ciertos y poder producir de la mejor manera. Viene la distribución por producto, que es algo para las personas, el equipo, de acuerdo a sus secuencias, perdón, de operaciones realizadas sobre el producto usuario. Se tiene líneas de ensambles, ¿no? Dependiendo también de qué es lo que se va a hacer. Hay un trabajo continuo, hay una alta utilización de personal y de equipo. Es algo que hace la distribución por producto en línea, que es parte de los materiales, el, el, bueno, pasas por material o el tipo de operación puede ser el producto A, producto B, producto C, producto D, y al final de cuentas tenemos un producto terminado, ¿no? Después viene la distribución por componente fijo. En este caso, el componente fijo, pues nosotros tenemos que acudir al lugar de trabajo. Es como por decirlo, vamos a construir un edificio, una casa. O sea, no vamos a llevarnos la casa o el edificio y luego la regresamos y la ponemos en su lugar porque es algo imposible, ¿no? Entonces, parte de esto es también conocer cuál es la parte de la distribución y cómo vamos a estar ubicados y cómo vamos a realizar los procesos. Entonces, es algo que yo sí les pido que lo hagan. Yo necesito que empiecen a trabajar en este aspecto, que ustedes realicen una buena distribución, que conozcan su macro y micro localización de la empresa y por qué lo están haciendo de esa forma. ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale, nada más no. Entonces, les pido en verdad que lo hagan, ¿ok? Que empiecen a trabajar, que empiecen a adelantar ya lo que les pedí, que ya tengan y vayan entendiendo lo que es exactamente su avance de su proyecto. ¿Va, chicos? ¿Sí que sí? Sí, profesor. Vale, pues entonces ya me apuro, nos apuramos y ya terminamos temprano. ¿Va? Entonces, los veo la próxima clase para el equipo 2. Entonces, necesito que ya vayan trabajando en todo lo que es su proyecto. ¿Va? No quiero que a rato se hagan... Ay, profesor. Es que, ¿qué cree? Ahora sí los voy a golpear. Y, profe, ¿no se puede negociar, no sé, extender unos días más? No, yo tengo que cerrar actas. Yo tengo que subir calificaciones. Realmente yo, al momento de programar las entregas, es para que yo no me complique la existencia. Tengo 10 grupos, chicos. Yo, en verdad, yo no puedo, yo no puedo extenderme más ni decir, ay, los voy a dejar tal día, tal fecha. O sea, no, se dan cuenta, vamos a poner ustedes son el séptimo. Este, yo a ustedes les estoy diciendo que deben de entregar su proyecto o su avance de su proyecto para el día 3 de noviembre. Yo tengo que subir calificaciones el 10. O sea, el pedírselo de esa forma es para que yo me ponga a revisar su proyecto y si está bien, está mal, para hacerles observaciones. Acuérdense, ¿cuándo tuvimos que subir calificaciones? Ahorita nos dieron un día más para subir calificaciones porque empezó el problema de la página del SAES. Pero, aún así, nos quitan días. Es por decirlo, yo para el tercer parcial, yo quería subir calificaciones después. Y resulta que no, que a pesar de que el semestre termine, el semestre termina, según nosotros, el 7 de enero, nosotros terminamos el 7 de enero, tenemos que subir calificaciones para el 20 de diciembre. Entonces, vean, yo no puedo atrasarme ni me puedo darles más fechas. Por eso lo estoy diciendo. Pero yo me confundí, pensaba que era 3 de octubre. Por eso entré. Bueno, pues ahí está. Es el 3 de noviembre, tienen que subir. Tampoco, tampoco soy tan manchado. Pues qué, qué es lo que... Es que me quedé con esa fecha, no sé por qué, pero... Perdón, perdón, era nada más por eso. El 3 de noviembre es la entrega de su avance. Y tienen hasta el 27 de octubre para subir sus presentaciones. Pues vean, tienen un mes. Sí, sí, sí. Realmente tienen un mes para hacer esto. Entonces, si no lo hacen, porque lo más chistoso es de que ya lo deberían de tener. Ya deberían tener un avance, en verdad, increíble. Porque acuérdense que lo empezamos a hacer y lo empezamos a hacer desde un principio. Les dije, chicos, vayan haciendo su trabajo porque van a tener que entregarlo. Entonces, es algo que no puedo dar más tiempo ni nada por el estilo, porque son ya fechas marcadas igual. Se los dije, vayan trabajando como vayamos viendo los temas. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Entonces, ahora sí. Los veo la próxima semana. Sí, por favor. Hasta luego. Pues pasen buenas noches. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Vale, bye. Gracias. 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 Gracias.